Hola, me llamo Nacho Plans, soy el director de Alicouch, una empresa de crear formación de alto impacto especializada en posicionar equipos de trabajo. Me dirijo a ti para decirte lo que ha sido mi experiencia en el taller Dinámicas de Autor, llevado a cabo por Miguel Ángel Romeo. Para mí ha sido una vivencia increíble en la que me he dado cuenta de mi creatividad, en la que he dejado de lado el perfeccionismo que a veces me paralizaba a la hora de diseñar una buena dinámica que impactase y que supusiese una verdadera vivencia para transformar a los participantes que lo experimentan. Quiero decirte que Miguel Ángel es una persona cercana, humilde, con un corazón increíble, a pesar de que es un auténtico crack. Todo ello supone al final una receta imparable que te hace vivir una experiencia con todo el equipo que se forma y aprendes no solo de Miguel Ángel sino también de todos los compañeros. Te animo de verdad a que vivas esta experiencia, a que hagas Dinámicas de Autor y a que si tienes cualquier duda me preguntes. Puedes mirarme y conocerme en la página alicoach.es. Estoy a tu disposición porque esta es una experiencia que merece realmente la pena.